Bienvenidos una vez más a Júgate Algo, hoy especial versiones portátiles. Porque no te pasó de chico que jugabas a ver, no sé, Aladdin de SEGA y querías poder jugarlo de forma portátil, o Mortal Kombat o Mega Man Street Fighter, en algunos casos se podía, o no. Hoy, tres juegos cuyas versiones portátiles estaban buenas. Mega Man 5, para Game Boy. A ver, este juego es como un descubrimiento que tuve de grande. Porque yo de chico tenía el cartucho de Family de Mega Man 5, y me parecía una joya. A ver, me parecía una joya. ¿Cuál fue el problema? Cuando conocí los otros. Cuando conocí el 2, cuando conocí el 3, incluso el 4. El 6, el 6 no me gustó. Pero, y el 1 tampoco. Pero el 5, antes de conocer al resto, para mí era una maravilla. Cuando conocí el resto, como que dije, bueno, y esto me gustaba tanto. Así que, seguramente, alguno habrá que siente exactamente lo mismo que yo. Mega Man 5 no es una gran maravilla. La música nunca te engancha, por lo menos a mí me pasa eso, nunca me termina de enganchar. Así que, lo mío, mi gusto por ese juego es más la nostalgia. Pero, 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 en la versión de Game Boy esto cambia totalmente. Porque es, lejos, uno de los mejores juegos de la Game Boy. Y es uno de los mejores juegos de Mega Man. El tema es por qué. Bueno, Mega Man 5, en su versión portátil, a diferencia del resto de versiones en Game Boy, posee una historia totalmente nueva que se aleja por completo de los otros títulos. Nuevos Robot Masters, y que esta vez representan planetas. Una locura. Lo conocí de grande y realmente me sorprendió que fuese algo totalmente exclusivo de la consola. Ojalá algún día esté en una colección, así como las que están saliendo últimamente, así más personas pueden conocerlo. Porque por ahí uno lo esquiva, justamente porque, bueno, tiene un mal recuerdo del 5, de Family, que realmente no es muy bueno, a mi entender, ¿no? A comparación de los otros Mega Man. Y, y por ahí lo esquiva. Dicen, no, mejor si ve el jueguito, el Mega Man 2 de Game Boy se compra el 2, si ve el 3 se compra el 3. Y si ve el 5 dicen, no, que voy a andar comprando el 5. No, no, no. El 5 es bueno. Es bueno. Tiene toda una historia totalmente distinta. Y la temática incluso está buena, que no se vuelve a repetir en otros juegos. de la saga. Así que, súper recomendado. Sonic 2 de Game Gear. El rango visual es inferior por el tamaño de la pantalla de la consola, pero era Sonic. Y era portátil, Pachu. Para el que tenía una de estas consolas, me imagino que era La Gloria. Yo nunca tuve, así que, ni de grande la compré. Pero entiendo que hoy en día, lo veo por videos y demás, la pantallita de la Game Gear muy buena no es. Pero, a ver, en esa época, en esa época, donde tenías el Game Boy, y aparecía esta otra consola, que tenía luz, que tenía una pantalla color y todo, y nada, te volaba la cabeza. Así que siempre tenemos que ubicarnos en el tiempo. En ese momento, estoy seguro que era un boom. Nunca terminé estas versiones que hay en Game Gear, pero quizás ya deba dedicarle su merecido tiempo. Es una excelente versión, y además podés encontrar varios otros títulos del erizo azul en esta consola. No dejes de probarlos. Si sos un fan de Sonic, probalos. Te van a gustar. Y mirá si no tenía juegos para recomendar. Pero Mortal Kombat 2 para Game Boy es el más potable y jugable de todas las versiones que podemos encontrar de este título. Sí, a ver, antes de que me maten. Están las versiones de PCP, son buenísimas. Está la de Vita, que pese a su disminución gráfica con respecto a la versión de Play 3, que es obvio, a ver, es portátil. Está muy buena, yo la disfruté mucho cuando tuve Vita. Y la de Switch también tiene sus cosas cuestionables, pero es portátil. Así que entiendo que hay mejores versiones actuales, obvio. Pero en nuestros bellos 90 la cosa era distinta. Estas consolas no existían. Así que el Mortal Kombat 1, que fue el primero en salir, era nefasto, ya lo sabemos. Compadezco realmente a quien se lo hayan regalado en una Navidad o en un cumpleaños. Hoy es de colección y está bueno tenerlo para exhibir ahí, ¿no es cierto? Ahí en la vitrina, el loguito. Pero jugarlo, bueno, es otra cosa. Pero ya en su segunda versión, debo admitir que existen mejoras muy importantes en cuanto a la jugabilidad. Sobre todo en esta versión de Game Boy, porque tenemos, creo que había una versión en Game Gear y hay otras versiones, pero... La que yo recomendaría es esta, la de Game Boy. Como dije antes, tiene varias mejoras con respecto a la jugabilidad que, en definitiva, es lo que te hace disfrutar de un juego. Es una buena adaptación para Game Boy de un título que posee muchos elementos. Que hayan podido adaptarlo y mejorarlo con respecto a una entrega anterior es súper, súper valorable. Es de mis títulos favoritos de la consola y tiene menos personajes, menos efectos, menos... Pero menos de todo, tiene todos los menos. Para un fan de lo retro como yo, es un excelente título de peleas para Game Boy. Y hay que tener en cuenta que este género es muy difícil de encontrar en el catálogo de la consola. Súper complejo porque, a ver, si nos ubicamos en el tiempo como dijimos antes, no encontrás juegos de peleas sobresalientes. Yo creo que en Game Boy lo más sobresaliente de peleas es el Street Fighter Alpha, pero salió en Game Boy Color, no en la época del Game Boy. Entonces es como que... A ver, no había mucho. Tenías un Street Fighter que era igual de malo que el Mortal Kombat 1. Y no había mucho más. Así que, en ese momento, realmente, una persona que se compraba ese juego y se lo regalaban, para mí lo re disfrutaba. Lo súper disfrutaba. Así que, a mí, me encanta. Y así, gente, hasta acá mis tres elegidos de juegos portátiles cuyas versiones estaban buenas. Siempre enfocándome, obviamente, en los noventas y está claro que muchos títulos quedaron afuera. Pero estos vídeos no son un top 3 ni nada por el estilo. Simplemente comparto elecciones que son totalmente personales. ¿Y tus versiones portátiles favoritas de juegos de sobremesa cuáles son? Dejalo ahí en los comentarios. Somos Júgate Algo y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.